Pero mira, Andrés, te voy a dejar un momento aquí con una auténtica leyenda del fútbol colombiano, con Luis Amaranto Pérez, te dejo para que le saludes. Luis Amaranto, ¿cómo le ha ido? Un placer tenerlo aquí en los micrófonos de la W, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Lo vi hoy en una foto en Instagram con Falcao, su usted visitando la concentración de la selección, ¿no? Bueno, cada vez que Colombia viene a España o cuando me desplazo a Colombia, tengo la inmensa fortuna de ser invitado por el cuerpo técnico. Y sí, he estado estos días, no solamente en los entrenamientos, sino en la concentración. O sea, que me pone muy orgulloso que el cuerpo técnico siga teniendo las puertas abiertas para Luis Amaranto Pérez. Sin duda, Amaranto, quiero preguntarle por la figura de Jerry Mina, un jugador que nos genera mucha esperanza en esa posición, donde hemos tenido grandes centrales, el caso suyo, el caso de Mario Alberto Yepes, de Iván Ramiro Córdoba, y ahora Jerry Mina, que parece haber heredado muy bien esa posición, y además con una facilidad increíble para hacer goles. Sí, todos estamos un poco admirados y emocionados por lo que ha sido Jerry Mina. La verdad es que es un jugador con poco trayecto en el fútbol y hoy se perfila para ser quizás uno de los que marque época. Sobre todo en algo nuevo para los defensas colombianos, que es que nosotros nunca hemos sido goleadores, y él en muy pocos partidos lleva una cantidad de goles importantes. Felicitaciones por él, es un jugador que tiene un futuro enorme, pero bueno, tampoco se le puede meter demasiada presión. Es un jugador joven y lo más importante es que él sienta que todavía tiene muchas cosas que aprender, pero también muchas cosas que aportarle a la selección. Luis Amaranto, sabemos que hace pocos días terminó su curso como director técnico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué planes tiene? Bueno, de momento no tengo ninguna prisa. Estoy por suerte en el Atlético de Madrid, hago parte del cuerpo técnico del juvenil. Y lo más importante es que quiero seguir creciendo por medio del club. Tengo todavía muchas cosas por aprender, entonces tengo mucha paciencia. Y esperaremos lógicamente en el momento que sienta que estoy preparado para dar el salto y quizás asumir alguna responsabilidad. Sí, y qué bueno saber que nuestros jugadores hacen ese proceso, se instruyen, hacen los cursos, comienzan en las divisiones inferiores y poco a poco van dando los saltos que corresponden y el proceso. Luis Amaranto, pero pues uno siempre tiene sueños, ambiciones, ilusiones. Entonces, ¿cuál sería el sueño? ¿Qué equipo le gustaría dirigir? Que usted, de aquí a 10 años, 15 años, cuando sea todo un técnico consagrado, ¿en qué equipo le gustaría dirigir? Bueno, es que lo que pasa es que es una pregunta muy fácil para mí, ¿no? Es decir, quisiera dirigir, ojalá por lo que he jugado, sería un sueño. Lo que pasa es que no es imposible, pero tampoco es fácil. ¿Todo es posible? O sea, es que, no, por supuesto, y cuando trabajas y tienes una meta y te preparas para ello, lógicamente tienes que entender que todo es posible. Ojalá algún día pudiera llegar a dirigir alguno de los cuatro equipos con los que he podido defender, en especial, lógicamente, los dos equipos de mi corazón, que son tanto el Deportivo Independiente de Medellín como el Atlético de Madrid. Pero bueno, lo más importante es seguir haciendo camino, seguir haciendo ese proceso, y al final, pues, ojalá cuando empecemos y hagamos un camino bueno como para ser considerados en cualquiera de estos equipos. Pues, Luis Amaranto, muchísimas gracias por este tiempo con los micrófonos de la W, y mucha suerte por esa carrera y ese camino que comienza usted a recorrer. Muy seguramente va a triunfar como lo hizo en las canchas. Bueno, muchas gracias y les mando un abrazo a todos. Un abrazo para ustedes, Luis Amaranto Perea, gran central de enorme recordación en el Atlético de Madrid, pasó por Boca, y lo que decía el equipo de sus amores, el Deportivo Independiente Medellín, también estuvo en México, Julián, en Cruz Azul, en México, sí. Y lo que nos decía, está trabajando en las inferiores del Atlético de Madrid, instruyéndose, y qué bueno que se haga ese proceso completo, ¿no? Paso a paso. Que no se acueste jugador y se levante técnico. Sí, por favor no. Él, cuando hemos hablado sobre ese tema, es un hombre que entiende muy bien el fútbol y que entiende muy bien ese tema de ir paso a paso, de hacer carrera en este largo camino, como es la dirección técnica, y sin duda alguna, cuando le llegue el momento, tiene todo, todo para ser un gran entrenador.